Reyes 10. La reina de Sabá visita a Salomón. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada que dijo al rey, Es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Luego dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Sabá al rey Salomón. La flota de Hiram, la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Después ella se despidió y regresó a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de seiscientos sesenta y seis talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido, empleando seiscientos ciclos de oro en cada escudo. Asimismo hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro, y los puso el rey en la casa, bosque del Díbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Había también doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como toda la vajella de la casa, bosque del Díbano. No había nada de plata porque en tiempos de Salomón no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis junto con la flota de Hiram, y una vez cada tres años, la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, arajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y muros. Salomón comercia con caballos y carros. Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundaran los cedros como las higueras de la cefela. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque los mercaderes del rey los compraban allí. Un carro que se traía de Egipto valía seiscientas piezas de plata y un caballo ciento cincuenta. Así lo adquirían, también por medio de ellos, todos los reyes de los eteos y de Siria. Primera de Reyes 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Geteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos. Pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así, y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo quitaré de manos de tu hijo. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hagad, el Edomita, de sangre real que estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, Joab, el general del ejército, al subir a enterrar los muertos, mató a todos los hombres de Edom, porque seis meses se quedó allí Joab con todos los israelitas hasta acabar con todo el sexo masculino en Edom. Pero Hadad, que entonces era un muchacho pequeño, huyó junto con algunos Edomitas siervos de su padre y se fue a Egipto. Luego salieron de Madian y llegaron a Parán, donde tomaron consigo algunos hombres de Parán. Llegaron a Egipto a la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa, les asignó alimentos y hasta les dio tierras. Hadad se ganó de tal manera el favor del faraón que éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubad, a quien destetó Tapenes en casa del faraón. Así, Genubad vivió en casa del faraón entre los hijos del faraón. Al enterarse Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, dijo al faraón, déjame ir a mi tierra. El faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Nada, con todo, te ruego que me deje sin, respondió él. Dios levantó también como adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Había reunido gente contra él y se había hecho capitán de una banda cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a vivir a Damasco y allí hicieron rey a Rezón, quien fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Esto se sumó al mal que representaba a Hadad, pues aborrecía a Israel y llegó a reinar sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Cerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta. Salomón, al edificar miro, cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era un hombre valiente y esforzado y al ver Salomón que el joven era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén lo encontró en el camino el profeta Ajeas el Silonita. Este iba cubierto con una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ajeas tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, Toma para ti diez pedazos porque así dice Jehová, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daría a ti diez tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré como rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de manos de su hijo y te daré a ti las diez tribus. A su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma y serás rey de Israel. Si prestas oído a todas las cosas que te mande, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David. Te entregaré a Israel y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron cuarenta años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Primera de Reyes 12. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo y él se presentó con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso y te serviremos. Él le respondió. Y dos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así. Si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo? Alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alivialo en algo. Así les hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam según el rey lo había mandado cuando dijo. Regresad a verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente desechando el consejo que los ancianos le habían dado y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes. Les dijo. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así que no oyó el rey al pueblo, pues era un designio de Jehová para confirmar la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ajías, el silonita. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mientras Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Cuando el rey Roboam envió a Adoram, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron al llamarlo a la congregación y lo hicieron rey de todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera a la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, todos guerreros escogidos, con el fin de hacer la guerra a la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero Jehová habló a Semaías, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín, y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón. Ahora, la casa de David recuperará el reino si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso a uno en Bet-el y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Así, hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso.